¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Pues no te muevas, voy para allá. Luxorvis posee grandes influencias y dinero suficiente para pagar los mejores abogados. Así que mejor no facilitarle más las cosas. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, ya veremos. De momento, mi consejo es que aceptes la propuesta de su abogado y le cedas provisionalmente a Lucía la vivienda. Eso causará buena impresión ante el juez. ¿Pero quién dice? Vamos, ya que se la sube, esa gente ganará la liga. Sí, pues ese portero no parará nunca. Es que se habrá cortado y bien no me he enterado. Anda, tígale que te estará venfrando tu amiga. ¿Y tú coges a la tu amiga? Tío, casi me pilla. Que me ha llamado en el momento menos oportuno, tío, ya te vale. ¿Quién eres? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Sí que te he visto antes, pero no recuerdo a mí. Yo sé que te acuerdo. Me he visto a una mujer que está tan buena como tú. Mire, tiene que haber un error. Yo... Yo soy inocente, yo... Nosotros no cometemos errores. Tú estabas allí. Sabrás algo, ¿no? ¡Vamos! ¿Pero todo esto por un libro? No te hagas el tonto. Sabes perfectamente que no es solo un libro. ¡Dinos algo ya! Dinos algún nombre. Dime. ¿Y se llama la poli? A ver, yo no he hecho nada. ¿Qué puede pasarme? No tienen pruebas de que yo hiciera nada. Pero hablas en serio. No lo sé, tío, no lo sé. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? Tengo un muerto en mi puta casa y me vas a hablar de mi novia. Yo solo quiero ayudarte. Pues vaya forma. Oye, yo... Verás, mi primo tiene una funeraria. Él puede ayudarnos, el horno... ¿No lo dices en serio? Sí. ¿Es como no soy tan mala? ¿Tienes tu coche abajo? ... ¿ ITALIANO Hey, mambo Mambo ITALIANO Ho, ho, ho You mixed up a cisliano Hello, kiss a digi You'll get happy in the pizza When you're MAMO ITALIANO Disculpa Sí, dime Did you get happy in the future when you're my amor Italiano